Los últimos acontecimientos en el mundo se están sintiendo muy, muy fuerte aquí en Nueva York. Yo vivo cerca de Williamsburg, de uno de los barrios judíos ortodoxos más grandes de Nueva York, aquí en Brooklyn. Y cuando comenzó todo eso de las protestas y lo que estaba pasando en Gaza con Israel y Palestina, pensé que iba a ser uno de los lugares más afectados, de acuerdo a mi ignorancia. Pero la situación por acá es completamente diferente. Desde el viernes que acaba de pasar, han comenzado las protestas. Han comenzado los grupos a encontrarse uno al otro en las calles de Nueva York. On 42nd Street today, in front of the Israeli consulate, there was physical violence. There were boiling hot emotions. Ladies, 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 let's go this way. You're letting the Israelis come across. See, look, they're coming across. Nueva York se prepara para su día más largo de protestas, alertas de alta seguridad, mientras que la guerra entre Israel y Hamas se escala. Coming across, you need to let us go across, OK? Just so that nobody can cross, right? And as hard as the NYPD tried to keep the demonstration separate, protestors on both sides kept infiltrating the opposing side to instigate and fan the flames of an already... Todo el fin de semana hubo grupos que se encontraron tanto en Brooklyn como en Manhattan y en casi todos los condados de Nueva York protestando a favor de su causa. Y la situación se puso tensa. Y la situación se puso tensa. Y creo que... En cuéntric tone de semana el hecho de que haya un fallor de nosotros, inocente de nuestrara!!! Aproximadamente 1.600.000 judíos viven en la ciudad de Nueva York y un poquito menos de un millón de musulmanes comparten la misma ciudad y algo que aprendí viviendo acá los últimos cuatro años es que este país y especialmente nueva york no se toma al ligera las cosas al menos 60 personas arrestadas después de una pacífica protesta en nueva york sobre la guerra entre israel y este grupo jamás pro palestinian and pro israeli protesters clash during heated demonstrations in time square the democratic socialists of america held a rally yesterday afternoon starting at the crossroads of the world continuing across 42nd street to bryant park el alcalde de nueva york salió a brindar todo su apoyo al pueblo de israel y condenó los ataques terroristas en su territorio y dio todo el respaldo y su pesar a los judíos que viven aquí en la ciudad de nueva york y los ecos de la guerra del israel se escuchan en el país las autoridades han reforzado la seguridad en sinagogas y mezquitas que podrían ser blanco de algún ataque mientras los judíos la ciudad de nueva york se prepara y expande su patrullaje debido a las masivas protestas y posible violencia en esta actual guerra entre israel y jamás atrás mío está el edificio de las naciones unidas y aquí entre la primera y la 42 fue un punto de encuentro de protestantes de los dos lados para mostrar su apoyo a la causa que están siguiendo felizmente no llegó a mayores pero la policía tuvo que actuar para que esta protesta no se vuelva violenta y no escale a otras cosas indeseables y llega una cuadra de aquí también está el consulado de israel que también fue un punto de protesta bastante numeroso debido a que se han caldeado los ánimos la protesta se realiza en medio de fuertes medidas de seguridad por parte de la policía quienes no han abandonado a los manifestantes por un segundo en ambos lados honestamente hace muchísimo tiempo no había tanta policía por la ciudad en distintos puntos y cuando hay tanta policía es indicativo de que están que se preparan por algo o quieren prevenir algo pero todas las principales atracciones de la ciudad están custodiadas por muchas patrullas por eso no se sorprendan si por la quinta avenida por time square o por distintos puntos turísticos encuentran presencia policial en cantidades anormales le podría decir a pesar de estar en estado de alerta máxima que yo estoy acostumbrado a esto pues pensaría que toda la ciudad va a cerrar o a pasar algo catastrófico pues salió la gobernadora a decir que los que viven aquí pueden seguir con su vida normal ya que la amenaza no fue tan grande como se pensaba en algún momento todo ocurre cuando de costa a costa se incrementó la presencia policial en vecindarios judíos sinagogas e instituciones culturales según las autoridades no hay una amenaza creíble pero el departamento de seguridad nacional y el fbi están monitoreando cualquier posible impacto doméstico por aquí no sé si lo ven está el consulado de israel y todavía sigue custodiado por rejas y por algunos agentes de la policía de nueva york hay rejas en esta vereda y en la vereda de la frente también porque parece parece que puede volver en algún momento en el fin de semana esto es lo que la policía no quiere que pase nueva york y en todo el país que en redes sociales ya se está habiendo agresiones entre ciudadanos que no es lo que se quiere esto puede escalar algo más algo peor algo terrible como este niño que fue apuñalado 26 veces por el dueño de la casa donde vivía solamente por ser el musulmán pero bueno esperemos que esperemos que esperemos que no pase no pero no que no actualmente la cantidad de policías en manhattan no es la misma de ayer porque se lo juro cuando salí a correr el domingo en todos los puentes atracciones y principales avenidas veías al menos una patrulla o varias custodiando la ciudad en alerta máxima se les veía a diferencia del día de hoy que por lo que estoy viendo paseando me con la bici por todos lados se ven sí pero en menor cantidad parece que la alerta máxima ya pasó pero se mantienen atentos a lo que podría pasar en los próximos días y la guerra en gaza escala y podría tener consecuencias aquí en la ciudad de nueva york que como les dije es una ciudad que alberga pues a casi un millón de musulmanes y más de un millón y medio de judíos security in new york is already ramping up there are heavily armed officers stationed at new york's grand central station and the port authority bus terminal tomorrow the streets will be teeming with uniformed officers all uniformed members of the service in every rank have been called up according to an nypd memo be prepared for deployment estoy en la quinta avenida y exactamente ayer cuando pasé por aquí había más de 15 patrullas estacionadas a lo largo de esta avenida muy famosa aquí en nueva york ahora mismo si llegas el día de hoy no te hubiera dado cuenta de todo lo que pasó hace dos días la gente está turistando como todos los días es más hay un chico tocando el piano que hace que el ambiente sea mucho más propicio para estar tranquilo y relajado me parece una película que todo pasa tan rápido y se disuelva tan rápido y en algún momento pueda suceder de nuevo los recursos de la ciudad no son ilimitados estamos con la crisis de los migrantes inundaciones también están afectando porque desplegan a toda la policía ahora protestas en la ciudad y acuérdense que al tener mucha población musulmana y judía tienen que proteger también los lugares de culto porque históricamente son los más atacados en este tipo de situaciones la ciudad de la ciudad de pertenecer Y tenemos gente de todas las camas de vida que vienen juntos para mostrar su apoyo y orar. Y no se olviden los problemas del día a día, los problemas rutinarios. Accidentes de tránsito, crimen de la ciudad que no para, cosas del día a día que también tienen que resolver. No solamente todo esto. Yo sé que a mucha gente le gusta tirar mierda de la ciudad, pero hay que darle las palmas también cuando se las merece, ¿no creen? ¿Qué nos observamos? El primer día de la mañana de la mañana, una policía se acercó a la calle 42 en el lado del lado del lado del lado de Manhattan. Los protestantes se acercan a ambos lados. No, 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 no. Los protestantes palestinos se acercan a la naturaleza del terrorismo que usó por Hamas, que incluye a la policía de los americanos. Estoy en la puerta de la estación de policía aquí en la 43. Y es la estación que tuvo más trabajo en estos días. Porque la protesta más grande pasó en el corazón de Nueva York, en Times Square. Cientos de personas pro-palestinas se reunieron aquí para protestar en contra de lo que estaba haciendo Israel. Y se encontró con un grupo de protestantes a favor de Israel. Que fue donde la policía tuvo que intervenir para que no pase a mayores, como le contaba al principio del video. Durante las protestas, más de 60 personas fueron arrestadas aquí mismo por la policía. Y tuvieron que cerrar todo el perímetro de Times Square para que no entre más gente y no se hagan más disturbios. Normalmente las protestas más grandes son aquí en Times Square. Y si pasa una cuando estás por aquí o vienes a vivir aquí, trata de evitar la zona. Porque se pone bastante pesado y el tráfico se pone horrible también. Ahora mismo está muy tranquilo. Parece que volvió a la normalidad. Hasta huele a la hierbita que siempre huele por acá. Esto, esto, ayer que estaba por el puente me asustó muchísimo. Y eran estos carteles que están por toda la ciudad. O sea, muchos de ellos están rotos, como este de acá, pero en los puntos más turísticos los van a seguir encontrando. Y dicen secuestro. Entonces me puse alerta porque pues hay que saber qué está pasando. Entonces a la hora de leer te das cuenta que son las víctimas del conflicto entre Palestina e Israel. Y están explicando un poco lo que está pasando allá y que la gente ha sido secuestrada. Le quería dar contexto porque lo van a encontrar en muchos lugares de la ciudad todavía. Todavía. Afortunadamente, afortunadamente, en todas las protestas grandes y pequeñas que he visto, siempre han sido pacíficas por parte de los protestantes. Y la policía ha sabido controlarlas en la mayoría de casos. Está pasando en todo el país. Está pasando aquí en Nueva York. No sabemos si va a volver a pasar. No sabemos si va a parar. Todo depende de lo que pase allá más que aquí. Gracias por ver. Gracias por comentar y suscribirse. Gracias querubines por estar ahí. Nos vemos pronto. Desde aquí. Desde la gran ciudad. Abrazos a todos. Y nos vemos.